Desde arriba ya se ha ido De su lugar Lentamente Va llegando Acá No es venganza Es solo Natural Madre agua Busca su lugar Por el bendito afán De una moneda más Aguas danzantes sobre la ciudad Por el día que yo soy Como canchas de gol Y la tormenta Aboca el corazón Buenos Aires La lluvia cae Buenos Aires Casitas inundadas a botar Ojos de aguas son Cobran la ruta 2 No hay poesía en este atardecer Otra tierra de mar No se pierde en brigar Sube los bichos Y baja el cereal Y baja el sabor Ohes vamos a esperar Los bichos Lentamente Conbuke Sube todos Acá El Música Buenos Aires, la lluvia cae Buenos Aires, casi casi nunca vas a volar Buenos Aires, la lluvia cae Buenos Aires, casi casi nunca vas a volar Buenos Aires, casi nunca vas a volar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.